¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTecat. Como cada viernes os traigo las noticias más importantes del mundillo de Magic The Gathering, aunque hoy en particular vamos a comenzar hablando sobre Magic Arena, porque efectivamente ya están disponibles los nuevos sobres míticos o Mythic Boosters en inglés, que nos garantizan una carta mítica en cada uno de ellos, que también puede ser un comodín, ¿por qué no? Pero que son un poquito mejores que los sobres normales de 1000 de oro, porque ya digo, tienen garantizada esa mítica aunque sea por un poquito más, por 1300 de oro. Si os preguntáis, ¿y qué es mejor uno u otro? Os digo que son exactamente iguales. Han buscado la proporcionalidad exacta que compensa una cosa con la otra, 300 más de oro de precio del sobre, es más o menos lo que te costaría conseguir una mítica extra, ¿no? Realmente está muy bien calculado todo eso y la economía de Magic Arena la tienen muy, muy, muy medida al milímetro, así que lo que necesitéis. Si necesitáis míticas, este es vuestro sobre. Además, también podéis, como anunciaron efectivamente esta semana, comprar un pack de 10 sobres míticos por 2600 gemas, como podéis ver aquí, aparte del sobre normal de 1300 de oro, y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a comprar uno de ellos. Así que, bueno, aquí he grabado un pequeño vídeo, un pequeño fragmento mío jugando, en el cual compro un sobre de 1300 de oro. Efectivamente, lo abro, como veis el diseño es un poquito distinto, voy a sobres, lo abro, y tenemos una mítica garantizada, ¿no? La mítica que nos sale, además, que no está nada mal, porque ahí la tenemos, es un kaito. Así que no me puedo quejar, una buena mítica en ese sobre de 1300 de oro. No tenía todavía las cuatro copias, tenía tres, creo. Nada más, así que así completamos. Vale, además de este nuevo producto, en Magic Arena nos han sacado también otro nuevo producto, que consiste en un pack de 20 sobres de Kamigawa de Alquimia. Este pack ya lo hicieron la otra vez, cuando hicieron Innistrad Alquimia, un pack de 20 sobres por un precio de o bien 15.000 de oro, o bien 3.000 gemas, que se puede comprar una única vez. Si no lo comprasteis en Alquimia Innistrad, olvidaos, porque se dejó de vender en la tienda el 31 de marzo. Sin embargo, este es el nuevo pack que podéis comprar ahora mismo hasta que, digamos, salga el siguiente pack de Alquimia de 20 sobres con la siguiente colección, que sería New Capena dentro de un tiempo. Si queréis jugar Alquimia, si es que alguien todavía a estas alturas quiere seguir jugando Alquimia, este es un buen pack, la verdad. Yo lo compré la otra vez, esta vez ya no, porque yo ya me he bajado de ese burro. El burro de Alquimia es un burro que ya se va solo al campo, ¿no? Seguimos con las buenas noticias, porque al fin y al cabo, os guste o no os guste, os parezca caro o barato, son cosas extras adicionales que están metiendo en Magic Arena, y eso son buenas noticias. Y otra buena noticia, como digo, sería la siguiente, que nos van a hacer un refund... Oye, ¿por qué he puesto esto tan pequeñito? Os van a hacer un refund de comodines, si habéis gastado comodines, cosa que poca gente habrá hecho, pero si habéis gastado comodines en esas cartas raras o míticas que salían, digamos, en el tutorial de Magic Arena, que forma parte de la colección esa, que tiene una letra A, que es la letra que se le da a las cartas específicas del tutorial, pues había algunas raras o míticas que tú podías canjear comodines para conseguir. Pues como han dejado de ser legales en estándar, han pasado a ser legales solamente en Alquimia e Histórico, en base a ello nos van a devolver los comodines que hubiésemos gastado. Así que si alguno de vosotros habéis comprado alguna, bueno, habéis canjeado alguna de esas cartas, había alguna que no era tan mala, o sea, es hasta cierto punto razonable. Yo, por ejemplo, que juego muchísimo Magic Arena, que tengo prácticamente todas las cartas del juego y que necesito tenerlas todas para traeros los vídeos y los mazos que estoy constantemente subiendo aquí al canal, yo no tenía ni una sola de estas cartas, nunca había canjeado comodines en ellas, porque aunque hay alguna que no era tan mala, no había ninguna que fuese suficientemente buena, ya me entendéis. Esperamos, que si lo habéis hecho, os las van a devolver. Bueno, como cada colección, Mark Roswater, Maro para los amigos, su mote es Maro en internet, nos ha dado un pequeño teaser, un pequeño adelanto de cartas que tendrán la próxima colección de Magic Arena, que se va a llamar Streets of New Capena, o en español Calles de Nueva Capena, supuestamente, aunque el nombre oficial en español todavía no está, digamos, confirmado. Entonces, da algunas pistas, algunas cositas, dice costes de 5 de maná, un coste de 13 y 2 negros. Bueno, lo voy a dejar aquí el texto completo para que si queréis tranquilamente lo podáis leer, no me voy a poner a leer cada uno de los términos porque podría... A ver, de este fragmento, de este texto de Maro, que es el director de diseño de Magic de casi toda la vida, es un genio, como digo, podríamos dedicarle una hora entera solo a leer cada una de estas líneas, analizarla, deducir cosas, empezar a sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Así que si lo queréis, está en inglés, es la única pega. Si no sabéis algo, lo metéis en el traductor de Google, que para eso está. Son dos páginas, por cierto, aquí tienes la segunda página. Por ejemplo, fijaos, hay una carta que tiene una habilidad que requiere los 5 colores y sacrificar dicha carta. Otra carta que crea un token 1-1 azul de pescado. Hay una criatura que es Raccoon. ¿Raccoon es mofeta? ¿Puede ser? Mofeta Bribón. Criatura Mofeta Bribón. Bueno, o sea, da una serie de pistas de cosas curiosas de la colección, ¿no? Realmente es muy interesante. Pero no acaba aquí los adelantos de Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena, que por cierto sale a finales de abril. No sé si es el día 29 o 30 aproximadamente, abril, el que sea, el jueves, vamos, básicamente, 29 de abril, sale la nueva colección. O sea, no queda nada, ya estamos en el mismo mes de esa colección. Entonces nos han sacado algún spoiler adicional, como algún charm, algún... Lo de los charms no es nuevo. Los charms existen en Magic desde hace muchísimos años y son normalmente instantáneos tricolores que hacen tres habilidades distintas. Bueno, tienen tres efectos, digamos, distintos a elegir uno de ellos. Como digo, tienen muchísimos años y existen desde siempre. No los voy a explicar, no los voy a leer, porque ya cuando llegue el momento, cuando salga la colección completa, analizaré todas las cartas de la colección como hago siempre. Tenemos el Cavaretti, por cierto, verde, rojo, blanco, tricolor. Parece que el nombre de esta combinación de colores es Cavaretti. Y mucho, por cierto, mucha terminología recuerda a tema italiano, latino y tal, ¿no? Porque la mafia, o sea, si no lo sabíais, New Capena está un poco ambientada en temática de mafia, ¿no? Y la mafia en Estados Unidos, que es donde se desarrolla Magic de Gathering, la mafia la tienen totalmente vinculada a los italianos, o en gran medida, ¿no? Así que parece que los nombres les han dado esa terminología un poco al rollo italiano o latino, ¿no? Que tan característico podemos dar, ¿no? Lo dejo el texto si queréis leer las cartas para que las podáis tranquilamente. Si no traducís bien del inglés, Google Translate es vuestro amigo, ya lo sabéis, el reductor de Google. Y no voy a poner a comentarlas ahora, ¿no? Os dejo el dibujo normal y el dibujo alternativo de la carta, ¿no? Tenemos aquí el Obscura, bueno, vamos a decirlo en español, ¿no? O sea, Obscura Charm, que sería el blanco azul negro. Entiendo que Obscura será el nombre de esta combinación de tres colores. Por cierto, que no lo he comentado, yendo hacia atrás, Cabaretti, verde, rojo, blanco, es la combinación que normalmente llamamos Naya. ¿Por qué? Porque en el plano de Ravnica, perdón, no en Ravnica, en el plano de Alara, se llamaba Asia esta combinación, Naya. Y como fue la primera vez que se introdujo tecnología para los tres colores, de siempre lo hemos llamado Naya, y a esto lo vamos a llamar Naya siempre, ¿vale? Igual que el año pasado, cuando sacaron Strixhaven, le sacaron nombres nuevos a las combinaciones de dos colores. ¿Qué pasó? Que seguimos utilizando la nomenclatura antigua de Ravnica, que fue la primera vez que le pusieron nombre a las combinaciones de dos colores. Así que tenemos que la combinación Naya, la van a llamar Cabaretti, en un año nos habremos olvidado completamente de la palabra Cabaretti, y a la combinación Esper, que es la blanca azul-negra, la van a llamar Oscura en esta colección. La verdad es que el diseño de las cartas está bastante bien, me gusta mucho el estilo este de carta de la derecha de New Capena en particular. Y luego tenemos este, que está repetido, porque soy así de maravilloso, el Cabaretti Charm, me he equivocado, lo he puesto dos veces. Tenemos el Maestro's Charm, que es azul-negro-rojo, que habitualmente llamaríamos Grixis. Yo las he leído y no me han parecido demasiado buenas. La verdad es que históricamente los Charms han sido normalmente mejores cartas, ¿de acuerdo? En general, para mi gusto, en los comentarios, dejad vuestra opinión si queréis y lo que opinéis sobre ellas. Pero es que además nos han dejado otros tres spoilers más, que no voy a extenderme mucho con ellos. Tenemos a Jetmir, voy a leerlo en inglés, Jetmir en español, Jetmir Nexus of Rebels, que sería verde-rojo-blanco, por tanto lo llamaríamos Naya, pero en este, ¿cómo lo han llamado? Cabaretti, Cabaretti de Cabaret, vale. Cabaretti, como digo, nomenclatura que recuerda mucho a palabras latinas en general, pues italianas, francesas, españolas o lo que sea, ¿no? Jetmir Nexus of Rebels, carta Naya o Cabaretti, si lo preferís. Tenemos, no sé por qué las he puesto tan pequeñas, las imágenes al principio, Lord Shander de Collector, que sería Grixis, o en este caso lo han llamado Maestros, ¿no? Maestros, ¿será? Maestros, maestros. Y luego tenemos por último, Rafin, Eskemin Sheer, que es la azul-blanca-negra, es decir, sería la Esper, que en esta colección es la que han llamado Cabaretti, ¿no? En particular, como estábamos diciendo, Cabaretti, no. Oscura, oscura, no me los voy a aprender nunca, igual que me pasó con Strixhaven, aunque la verdad se ha dicho, la verdad sea dicha, en Strixhaven al final me las acabé aprendiendo, lo que siempre hemos llamado Izzet, por ejemplo, que es la azul-roja, en Strixhaven lo llamaron Prismari, la verde-negra, que siempre hemos llamado Golgari, en Strixhaven la llamaron Flosmarcitus, puede ser, ¿no? Aún me acuerdo, pero ya digo, dentro de pocos meses ya nadie se acordará de todo eso, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema este, la última carta, Rafin, Eskemin Sheer, azul-blanca-negra, no voy a comentar la carta porque ya comentaremos todas las cartas de la colección cuando llegue el momento. Por cierto, tema muy importante para los que sigáis jugando alquimia o os interese alquimia o lo que sea, ¿vale? Hay ajustes de balance que son efectivos el 7 de abril, aún queda un poquito, pero el 7 de abril, ajustes de balance en alquimia bastante extensos, pero sobre cartas bastante mediocres. No voy a entrar a valorarlo mucho porque, como digo, yo ya me bajé de la burra de alquimia, pero supongo que a algunos de vosotros os va a interesar y ya se saben los cambios, los cambios los tenemos aquí. Por si a alguien le interesa todo esto, debajo del vídeo en la descripción dejaré un enlace con todos los artículos de los que voy a estar hablando, ¿vale? Lo publicaron, como podéis ver, pues el día 30 de marzo, los rebalanceos, digamos, de alquimia del 7 de abril. Bueno, rebalancean un montón de cartas, vienen, las han puesto sin imagen, esta es la página oficial de Wizards of the Coast, ¿vale? La dueña de Magic the Gathering. Y, bueno, cartas que van a cambiar, Arms Scavenger, Armory Veteran, bueno, mejoran un montón de... Os lo resumo, ¿vale? Por si os interesa algo, os lo resumo. Van a mejorar un montón de criaturas de tipo guerrero, warrior, ¿no? Y van a relacionarla, o sea, van a mejorar sobre todo cartas que tengan relación con equipos. Van a potenciar la temática equipos con los guerreros y lo van a mejorar bastante, pero todo cartas bastante malas, ¿eh? Si las buscáis estas cartas vais a decir, pero estas cartas son muy malas, ni se jugaban antes ni se van a jugar ahora, pero bueno. Arms Scavenger, Armory Veteran, Dwarf Hold Champion, Bruenor, Battlehammer, Expedition Supplier, Goma Fada Vanguard, Kargan Intimidator. El Kargan Intimidator es el Dross, que llamamos aquí siempre en el canal, ¿no? Que es una carta que es buena y que vio algo de juego el año pasado, pero está un poco olvidada últimamente, sobre todo porque los mazos rojos no están despuntando demasiado, pero esta le hace de todas maneras un buff muy pequeñito, de casi no se va a notar. El Kargan World Leader, Nahiri, Heir of the Ancients, La Plainswalker, y Plate Arm. Con los elfos hacen lo mismo. Los elfos sí que reciben mejoras muy sustanciales. La temática verde-negra de elfos, ¿vale? Hay elfos verdes que mejoran, o cartas relacionadas con elfos verdes que mejoran, pero también con negro, ¿vale? Creo que los elfos pueden pasar a ser competitivos. Como os decía antes, el año pasado los elfos tuvieron un pequeño momento de brillo, brillaron durante unos pocos días o semanas, que el mazo verde-negro empezó a despuntar y ni siquiera se olvidó la gente de él porque había mazos mejores, pero con estas mejoras podría ser bastante mejor, ¿vale? Podría ser bastante competitivo. Bueno, mejoran a Ty Barkel, el planeswalker, mejoran Harald... Bueno, es que lo mejoran todo, todos los guerreros que hemos comentado antes los mejoran. Harald Unites the Elves, también lo mejoran. Elder Fan Ritualist, Skenfar Avenger, Canopy Tactician, Harald King of Skenfar, Return upon the Tide, bueno, madre mía, tengo un acento de Bristol, bueno, Thornmantle Striker, Elderlyth Mentor, como veis, ya os lo he comentado, o sea, un montón de mejoras de cartas, Ilvenbow, Skenfar Elder, Elder Hall, y Sesh, ojo, esta ya sí que no sé cómo leerla, Sheshra, Death's Whisper, y luego otras cartas adicionales, individuales, que no tienen nada que ver con estas temáticas en particular, Symmetry Sage, Spell Satchel, y Base Camp, son cartas que también mejoran o empeoran, estas de aquí creo que son nerfedos, no, esta es una mejora también, son mejoras también, al final son todo mejoras, vale, sí, corrijo, es que Symmetry Sage era un bicho que por uno azul era un 0,2, pues lo suben a 0,3, Spell Satchel, ahora mismo no recuerdo cómo era, es claro, son cartas que no se juegan, y que tampoco ya digo se van a jugar, y el Base Camp, que es una tierra que entraba girada, le quitan lo de entrar girada, era una tierra de party, de grupo, que daba maná coloro para clérigos, guerreros, las típicas del grupo, de la party, y entraba girada, pues ahora le quitan eso, así que ojo al mazo de party, que esta mejora no es muy grande, pero ayuda un poquito al mazo de party, que no es terriblemente malo, y algunas veces despunta, como digo debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré enlaces a los artículos, para que los podáis leer tranquilamente, y los podáis ver, de todas maneras, he pasado el texto completo, podéis pausar el vídeo en YouTube, y leerlo tranquilamente, si queréis, ahora bien, también este toque, esto lo podéis seleccionar, si venís a la página, copiar, pegar en el traductor de Google, y traducirlo al español, si es lo que deseáis, continuamos con lo más importante del vídeo, lo he dejado para el final, y es la vuelta del circuito Pro Tour, el circuito profesional de Magic, hablamos de Magic presencial, de Magic físico, vuelve, la gente, la comunidad, lo ha acogido como una gran noticia, y ciertamente lo es, porque hace dos años, con el comienzo de la pandemia, pues todo el circuito competitivo, y todo el circuito, en general, de juego presencial de Magic, Magic tuvo que ser cancelado, se paró todo, y lógicamente algún día, tenía que volver, y han decidido volver ya, durante este año, yo creo que este año va a ser una vuelta, un poquito tibia, un poquito, digamos, para ver qué pasa, porque lógicamente aún tienen miedo, todavía esto no se ha acabado, de hecho hay algunas regiones del planeta, en las cuales la situación es bastante preocupante, por ejemplo en Asia, ahora mismo están pasando una de las peores rachas, en el tema de la pandemia, y quién sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero se han animado ya a lanzar de nuevo, el circuito Pro Tour, que os aviso, es exactamente lo que ya teníamos antes, quitándole cosas, o sea que la gente lo ha cogido como una gran noticia, y quiero volver a dar yo mi opinión, mi opinión es que son malas noticias, este circuito profesional de Magic, son malas noticias, porque simplemente lo único que han hecho es, durante dos años, se han ahorrado todos los gastos que suponen estos torneos, porque estos torneos para ellos son unos gastos estratosféricos, pensad una cosa, el Pro Tour, que es el circuito profesional más importante, va a repartir medio millón de dólares en premios, creo que va a haber tres Pro Tours al menos, que están confirmados entre 2022 y 2023, para ir comenzando, y en 2023 el World Championship, por eso os digo que es un comienzo muy tibio, muy tímido de ir poquito a poco, porque como digo, están yendo con pies de plomo, con mucho cuidado por el tema de la pandemia, porque aún no se ha acabado, y si hay cualquier repunte, y ellos no pueden ahora de repente anunciar 40 Pro Tours, 40 clasificatorios, y dentro de tres meses tienen que cancelarlo todo, por eso yo creo que también la noticia, no es muy buena por ese motivo, vuelvo a repetir, vuelve todo lo que ya teníamos antes, no todo, vuelve lo que teníamos antes quitándole cosas, vuelven los, no sé si ir de arriba a abajo o de abajo a arriba, vamos a ir de arriba a abajo, el Campeonato del Mundo, que este año 2022 no va a haber, va a ser ya directamente para el 2023, como digo, les ha venido genial, porque ellos han ahorrado dos años de gastos, en premios de torneos profesionales, y ahora lo retoman otra vez, un poco porque la comunidad lo pide, pues el año que viene el Campeonato del Mundo, ¿cómo te clasificas al Campeonato del Mundo? A través de los Pro Tours, los Pro Tours son los torneos profesionales más importantes, a los cuales es muy difícil clasificarse, pero si lo haces muy bien en ellos, te clasificarás además para el Mundial, dicen que los Pro Tours van a tener en torno a 300 jugadores aproximadamente, pero el Campeonato del Mundo tendrá únicamente unos 128 jugadores, mediante los 3, 4, 5 Pro Tours que haya, han anunciado 3, entre 2022 y 2023, yo creo que si esto sigue adelante habrá más, espero, porque para dos años, 2022, 2023, que haya solo 3 Pro Tours es muy poco, habrá más, habrá uno este año, quizás dos, no lo sé, hablo aquí, me lo estoy inventando porque no han confirmado fechas, no han confirmado nada real, solamente han dicho lo que van a hacer, pero no han dicho ni fechas, ni lugares, ni han dicho nada, ¿de acuerdo? Entonces como digo, lo que sí han confirmado 3 Pro Tours, no han dicho ni cuándo, ni dónde, entonces como digo, 3 Pro Tours solamente, no, habrá alguno más, seguramente clasificarán al Mundial, pero solamente 128 jugadores van a jugar el Mundial, ¿de acuerdo? ¿Cómo te clasificas al Pro Tour? ¿Qué es lo más importante? Con los Regional Championships, los Regional Championships van a ser por diferentes regiones, por lo que sé, América, Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, África, lo que sea, ¿vale? Las regiones que sean, todo eso está detallado, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el enlace al artículo con todos los detalles de todo esto, porque está publicado, las diferentes regiones, y un poco cómo va a funcionar más detalladamente, pero no me voy a poner aquí a explicarlo porque esto pretende ser un noticiero resumido, ¿no? Para leer, es que son 3 páginas, bueno, son 3 páginas, son 3 artículos distintos, pues cada uno de 2.000 palabras o algo así, vale, entonces, los Regional Championships, como digo, van a ser como finales regionales, ¿de acuerdo? ¿Cómo te clasificas? Como veis, esto es el no acabar, ¿no? O sea, por eso es una pirámide. ¿Cómo te clasificas a estos campeonatos regionales, estos Regional Championships? A través de los Qualifiers, a través de los clasificatorios, los Regional Championship Qualifiers, estos sí se celebran a nivel local, en las tiendas de donde se juega Magic, en vuestras respectivas ciudades, o cerca de donde vivís, lo más cerca posible, las tiendas que tienen la categoría suficiente para celebrar este tipo de eventos clasificatorios, pues celebrarán, habrá muchos, en principio antiguamente había muchos, pues volverá a haber muchos, y yo lo que le veo de la... A ver, a mí no me gusta el sistema actual, me gustaba más el antiguo, en el antiguo lo que había era, para explicarnos, era como directamente Regional Championships, básicamente, ¿no? Había 8 o 10 en cada tanda de ProTour, e ibas y te enfrentabas a 100 o 200 jugadores por una o dos plazas. Era mucho más duro, es cierto, los antiguos clasificatorios, los PTQs que se llamaban ProTour Qualifiers, pero era más sencillo. Había uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Sevilla, en diferentes días durante un mes o dos meses, en España, hablo de España. Entonces tú ibas, pues eso, podías irte solamente al de tu ciudad, al de Madrid, y olvidarte, o podrías, bueno, viajar un poquito. Esta semana vamos a Madrid y Guadalajara, la semana que viene nos pilla bien Barcelona, Bilbao, y eso es lo que hacía mucha gente, el circuito por España para conseguir esa plaza, ¿no? Todo eso lo cambiaron, eran eventos importantes, grandes, de 100 o 200 jugadores, y se celebraban en lugares específicos para ello, o sea, en un hotel, en una sala de eventos, entonces dejaba un poco de lado a las tiendas. Aunque los organizaban tiendas, no eran en la propia tienda, y eso lo cambiaron hace muchos años, y entonces sacaron los, lo que estáis viendo aquí, los regionales clasificatorios, y luego los regionales, los campeonatos finales, ¿no? Y estos clasificatorios se celebran en tiendas. Por tanto, yo el problema que le veo, y a mí lo que nunca me ha gustado mucho de este asunto, es que las tiendas, en muchos casos, no tienen capacidad de, no tienen espacio, tienen 20, 30, 40 plazas para esos torneos. En Madrid, tenemos mucha suerte, en Madrid tenemos un par de tiendas o tres, capaces de albergar torneos de 100 jugadores, ¿vale? Muchísimo, ahí nunca te vas a quedar sin plaza, o va a ser difícil que te quedes sin plaza para jugar. Pero yo cuando volví a jugar a Magic Presencial, hace unos 3 años, justo hace 3-4 años, justo antes de empezar a jugar Magic Arena, me encontré con que intentaba jugar estos clasificatorios, y no había plazas. Llamaba a la tienda, oye tal, quiero ir a jugar a este clasificatorio, está ocupado, está lleno ya, puedes venir, estás el octavo en la lista, espera. Eso es lo que me pasó con las 4 o 5 tiendas, y ya me cansé, ya no seguía haciéndolo, y ya salió justo Magic Arena, y me olvidé un poco del tema. Es lo que a mí me pasó, y a mí no me gusta mucho el tener que ir persiguiendo las tiendas, por una placita, para poder jugar el clasificatorio. Este sistema es más sencillo, el actual, aparte de que me parece muy bien, porque apoya a las tiendas. Las tiendas organizan los eventos en su local, y eso les reporta beneficios, y pensad una cosa, las tiendas son la clave de que Magic exista. Tenemos que apoyar a las tiendas, ir a las tiendas, comprarles cosas, y hacer que tengan beneficios, para que sigan existiendo, que sigan viviendo, porque nosotros nos aprovechamos de ellas, démosles algo a las tiendas, de nuestra parte. Entonces me parece bien en ese sentido. La única pega, ya digo, en Madrid sí, en Madrid tenemos 2 o 3 tiendas, de 100 personas de capacidad para los torneos, pero en cuanto tenemos un poquito de tienda, o fuera de Madrid, o en ciudades pequeñas, sé que no va a ser igual, porque he ido a jugar a tiendas en Burgos, o en Ávila, o lo que sea, y cabe mucha menos gente, y muchas otras tiendas en Madrid tampoco tienen esa capacidad, y al final, es una pequeña pega, pero me parece bien, me parece correcto, no encaja conmigo, yo no voy a ir persiguiendo ahí, a tiendecitas y tal, no va a ser, no es mi estilo, yo sí voy, prefiero, me gustaba más lo de antes, quiero decir, pero no digo nada, me parece bien si vosotros queréis ir, y no me parece mal el sistema, vuelvo a repetir, porque apoya a las tiendas, que necesitan nuestro apoyo, y el sistema está bien, o sea, unos clasificadores que son relativamente sencillos, en tiendas, delante de 20, 30, 50, 100 jugadores como máximo, los más grandes en Madrid, por ejemplo, hablo siempre de tema España, y de Madrid, que es lo que conozco, me parece correcto, me parece que es más fácil clasificarse, a este Regional Championship, que es el torneo difícil, no sé cuántos jugadores se juntan, en un Regional Championship, 200, 300, como mucho, que eran como los PTQs, los clasificadores antiguos, que sí se juntaban, los más pequeños tenían 100 personas, pero luego los había muy grandes, de más de 200 jugadores, sobre todo hablo de las grandes ciudades, pues Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ¿no? que son los que te clasifican ya, a lo que es el Pro Tour, vale, por cierto, para los jugadores de Magic Arena, y Magic Online, las plataformas digitales de Magic, seguirá habiendo lo mismo, nos podremos clasificar, desde Magic Arena o Magic Online, también al circuito Pro Tour, de la misma manera que hasta ahora, y además, además de la forma actual en Magic Arena, por ejemplo, que es hacer top 1200, para jugar un clasificatorio, y todo eso, top 1200 de mítico, quiero decir, en Magic Arena un mes, te clasificas para una especie de Regional Championship, sería de Magic Arena, lo que van a hacer, es más métodos de clasificación, desde Magic Arena, hacia el Pro Tour, me parece muy buena idea, creo que lo que van a sacar directamente, son clasificatorios, o sea, como los PTQs, como los Regional Championship Qualifiers, o los Regional Championships, que existen en físico, creo que los van a sacar para Magic Arena, además de clasificarte también, mediante lo del top 1200 de mítico, y todo eso que ya tenemos, bueno, en general, como digo, es bueno que vuelva, el circuito profesional, el circuito competitivo, el circuito Pro Tour de Magic, que se llama, pero ya digo, faltan cosas, este nuevo circuito Pro Tour, bueno, nuevo, la restauración del circuito Pro Tour de toda la vida de Magic, vuelve, pero le faltan dos cosas muy importantes, a mí no me afectan, sinceramente, pero le afectan a muchos jugadores, primero, el club de pros, el Pro Players Club, que lo cancelaron ya hace unos años, era un sistema, con el cual apoyaban, a los jugadores habituales profesionales, les iban dando rangos y recompensas, por acudir a los torneos, por conseguir ciertos resultados en los torneos, y van acumulando, digamos, pues un estatus, vamos a decirlo como estatus, un rango, y ese rango a lo mejor les permitía, directamente, jugar ya un Pro Tour, sin tener que jugar los clasificatorios, ¿vale? pues como en el tenis, o en cualquier deporte, en un campeonato del mundo de fútbol, en un evento importante, en un campeonato de tenis, o lo que sea, los jugadores que están arriba en el ranking, o los equipos que están ya en el ranking arriba, directamente están clasificados, para el Mundial, o para Wimbledon, o para lo que sea, por poner ejemplos de deportes, que es muy conocido habitualmente, y los que son, y el resto de jugadores, tienen que clasificarse desde abajo, ¿no? Bueno, pues ese circuito, no hay ningún tipo de apoyo, no existe, no han hablado, no han anunciado, nada relativo al apoyo, hacia los jugadores profesionales, que se busque en la vida, y ya está, es un ahorro de dinero, muy grande para ellos, y simplemente han pasado de puntillas, pero ellos no han dicho nada, ni lo han mencionado, ni nada, y es una cosa que falta, y la segunda cosa que falta, es la más importante de todas, y yo creo que, esa segunda cosa, que como digo, a mí tampoco me afecta mucho, porque yo en mi vida he jugado, he jugado dos, dos GPs he jugado en mi vida, el Grand Prix, el GP, es el, es más importante que todo esto, todo esto junto, pues el GP, es más importante que todo esto junto, los Grand Prix, eran los torneos, más importantes y más grandes, de Magic, es cierto que no tenían premios económicos, tan grandes como los Pro Tour, pero en los GPs, los Grand Prix, generalmente juntaban, 1000, 1500, 2000 jugadores, e incluso más jugadores, durante un fin de semana, alucinante, en el recinto más grande, de tu ciudad, bueno, había muchísimos GPs, a lo largo del año, por todo el mundo, a lo mejor no sé cuántos GPs había, 30, 40 al año, pongamos, unos 30 o 40 al año aproximadamente, con miles de jugadores, los premios no eran exagerados, porque el Pro Tour, como digo, reparte medio millón de dólares, en premios, el Campeonato del Mundo, va a repartir un millón de dólares, en premios, los GPs, a lo mejor el jugador que ganaba, no recuerdo los premios, el ganador de un Pro Tour, pongamos que gana 40.000 dólares, o 50.000 o algo por el estilo, y el ganador de un GP, pues a lo mejor gana la décima parte, 3000, 4000, 5000, no sé la cifra exacta, no he ganado muchos GPs, así que no lo sé, bueno, no he ganado ninguno, lógicamente, por si alguien está dudando, solamente he jugado dos GPs en mi vida, ya digo, y como digo, porque no soy muy de viajar para jugar a Magic, ya me gusta Magic como afición, yo voy, quedo con mis amigos, jugamos en una tienda, en una casa, o lo que sea, al menos es lo que hacía antes de la pandemia, y todo eso es lo que hacíamos, no soy muy de circuitos competitivos, igual PTQs, clasificatorios de estos, pues tampoco habré jugado muchos, habré jugado 10 o 15 en mi vida, GPs he jugado dos, y ya está, entonces el circuito competitivo, como digo, a mí no me afecta que quiten el Pro Players Club, el club de jugadores profesionales, que les den apoyo económico, apoyo de clasificaciones, o lo que sea, a mí no me afecta, pero entiendo que a mucha gente le afecte, me parece mal que lo hayan quitado, y que no hayan puesto nada que lo sustituya, y me parece mal que quiten los GPs, no se ha hablado de los GPs, porque los GPs eran lo más importante del año, porque era donde participaba todo el mundo, y te sentabas en la primera ronda, en un torneo de 2.000 personas, y podría ser, bueno, primera ronda, primera ronda no, porque los pros, los buenos jugadores, tenían tres buys, las tres primeras rondas ganadas automáticamente, eran torneos de muchas rondas, así que, pero a lo mejor te sentabas en cuarta ronda, ganas tus tres primeras ronditas, vas de lujo, y en la cuarta ronda te sientas, y te ponen delante, pues a un, a, yo que sé, a Ray Duke, a, yo que sé, a gente así, a Ray Duke, a Luis Scott Vargas, o a un jugador profesional de lo más alto posible, del más alto nivel, y era lo bonito de los GPs también, que estás codo con codo jugando, a lo mejor a la derecha tienes un pro muy famoso, y estás jugando contra otro pro muy famoso, ¿no? Por ejemplo, entonces era una de las cosas bonitas de los GPs, había muchos, muchísimos eventos y torneos paralelos al evento principal, el Grand Prix en cuestión, había otros 50.000 torneos paralelos, tiendas, gente cambiando, comprando, vendiendo, el GP era lo máximo, y había, pues eso, 30 o 40 GPs al año, que reunían a miles y miles de jugadores, que cada, el premio que recibía cada jugador era mucho más pequeño que los Pro Tour, pero en suma, el circuito Grand Prix era infinitamente más grande que todo esto, lógicamente, porque eran muchísimos torneos con muchísima gente, movía muchísimos recursos, y muchísimo dinero, y muchísima importancia, y eso la comunidad de jugadores lo pierde. A ver, voy a ser sincero, no creo que los GPs se hayan ido para siempre, vuelvo a repetir, seguimos en una pandemia, y Magic bastante, yo creo que se está arriesgando con esto, les puede salir mal, ya digo, imaginad, es una empresa, esto no es una afición, un pasatiempo para ellos, aquí están invirtiendo muchos millones de dólares, si una vez todo organizado, porque diréis, pues lo cancelan y ya está, sí, pero a lo mejor estos Pro Tour, World Championship, lo que sea, tienen ya locales pagados, gastos gigantes de logística, han comprado mesas, cámaras, yo que sé, miles de cosas, pueden haber hecho ya una inversión de millones de dólares, que perderían, en caso de tener que cancelarlo todo, no a unas, o sea, imaginad aún si hablamos de GPs, que habrá otros 30 o 40, entonces, yo entiendo que, entiendo que los GPs volverán, cuando se pueda, y entiendo, de hecho, me sorprende incluso, que se arriesguen a hacer esto, yo pensaba que no iban a hacer nada, en 2022, pensaba que ya, como pronto lo dejarían para 2023, pero van a empezar ya, de hecho, los primeros clasificatorios van a ser en julio, cosa que, cosa que vamos a, me he rollo muchísimo, así que voy al tema, cuando juguéis los clasificatorios, regionales, ¿vale? los regional qualifiers, os van a dar cartas promocionales, van a ser lava spike, y nictos, hasta agotar existencias, pone, supongo que todo el mundo se llevará sus cartas, espero, digo yo que serán previsores, y habrá suficientes copias para todos, y luego, el evento principal, el regional championship, ¿vale? este es el que dan, en los clasificatorios del regional championship, en el regional championship, van a dar de premio, bueno, no de premio, sino simplemente por participar, de feri, héroe de dominaria, que no está mal, la verdad es que simplemente, pues bueno, tienes un pequeño extra, luego, ojo, estos torneos, pues tienen un coste de entrada, ¿vale? tú gastas un dinero, así que bueno, que menos que te den alguna cosita, un pequeño detalle, porque una carta, a ellos les cuesta muy poco, y queda, queda todo mucho mejor, así que nada, me he enrollado bastante al final, con este vídeo de noticias, que pensaba que me iba a llevar, dije, bueno, esto me lleva 10, 15 minutos, pero con el tema pro tour, creo que tenía que dar mi opinión, y expresar, lo que yo pienso sobre el tema, me parece bien que vuelva, lógicamente, a nadie le puede parecer mal, que vuelva el circuito pro tour, me parece mal, que le faltan muchas cosas todavía, pero por último, matizo, y digo, bueno, es que todavía no pueden poner toda la carne en el asador, van a tener que esperar, saber qué es lo que ocurre en los próximos meses, el próximo año, a ver qué ocurre este 2022, y a lo mejor ya en 2023, se clarifica todo, se acaba la pandemia, se acaba toda esta movida, y dicen, venga, 2023, anunciamos 40 gps para el 2023, y el 2024, va, genial, y ya volvemos a la fiesta de Magic, que ha sido siempre, nos queda, un montón de información que no han dado, no sabemos ni fechas, ni lugares de nada, las formas de clasificarse todavía son, muy efímeras, o sea, es decir, esto es lo único que conocemos, básicamente poco más, ya digo, debajo del vídeo en la descripción, os dejo los artículos, con un poquito más de información, que saben los organizadores, por ejemplo, de los torneos, eso sí que se sabe, pero aún, al menos los de Europa, no han anunciado nada concreto, creo que en Estados Unidos ya sí, se han anunciado cosas, falta mucho por decir, pero desde luego, es una buena noticia que vuelvan, mala noticia, que le faltan cosas, y buena noticia que, creo que es el primer paso, de volver a restablecer un sistema competitivo, adicionalmente, van a meter más cosas en Magic Arena, y en Magic Online, para poder clasificarse, para los Pro Tours, para la gente que no quiere jugar presencialmente, y prefiere jugar digitalmente, así que, queda mucho yo creo todavía, por hablar de este tema, bueno, ya sabéis, todos los viernes aquí, las noticias de la semana, no las perdáis, intentaré ser más conciso, la semana que viene, pero quería expresar mi opinión, sobre este tema, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!